Rafita, se acerca el final del Sheriff Junior en el Olimpo. Es por eso que debemos ir probando algunas criaturas que no habíamos tenido tiempo de ver y que pueden ser muy curiosas e interesantes. Es por eso que el Sheriff Junior se va a dedicar a eso estos días, conociendo criaturas realmente impresionantes. No olvides dejar tu like, suscribirte si todavía no lo estás y activar la campanita si aún no lo has hecho. Hoy tengo muchas ganas de tamear. Sí, el Sheriff Junior tiene muchas ganas de tamear especialmente, gente. Especialmente tamear porque estos días hemos tenido que enfrentarnos a demasiadas cosas lo que no nos ha dejado tiempo para poder domar criaturas simplemente, que es nuestra pasión. Yo creo que ya estoy bastante bien de la voz, casi al 100%, pero bueno. Si la tengo muy grave es porque me acabo de levantar, ya vieron que me acabo de levantar de la cama. Pero es que hay que comenzar el día temprano, gente. Es muy importante. Luego de lo caótico que han sido estos anteriores episodios, gente, lleno de criaturas, voces muy, pero que muy particulares. Yo quiero tener un momento de... Mira, ahí entra una nota. Así que directamente voy a leerla, que seguramente es una bestia que podemos tamear. ¡Hola! Ya casi has domado a la mayoría de las bestias que debías domar. ¡Felicidades! Ahora intenta probar con el Ogre Darner y cuidado con los insectos. ¡Uh! El Ogre Darner es el insecto enorme, ese gente que el otro día vimos que tiene un bufo parecido al del Megaterio cuando se acerca a un insecto. No sé si lo recuerdan. Es como un tipo, no sé, es como... no sé, ni siquiera es un grillo o algo. No sé qué tipo de escarabajo o insecto o cosa rara será con alas. Pero eso sí, es enorme. Es una bestia que domar, gente. Para ello, si no me equivoco, necesitamos flor rara. Tengo aquí 10 de flor rara. Y vamos a... bueno, voy a ubicar uno aquí directamente. Hay un montón por todo el mapa. ¡Dios! Bien, voy a mirar qué nivel es una que está por aquí cerca. Y si no es de un nivel que me agrade, pues me voy a buscar otras. Marqué uno prácticamente en la mitad del mapa. A ese punto, por ahí hay como unas 4 de estas criaturas. Así que tenemos de sobra, gente. Voy a viajar en mi increíble Giga Titán. Que parece mentira que es mucho más rápido que el dragón, que el armaedron. A ver, a ver, a ver. Por aquí debe estar ese bicharraco de Innocheirus. Por aquí cerca. A Erostheon, gente. Pero seguimos viendo cosas que no habíamos visto nunca a día de hoy. Luego de tantísimos días. A ese bicho no lo habíamos visto en ningún momento. Mira, aquí hay un alfa. Lo voy a matar porque quiero y porque puedo. Muerto. Pero ahora la cuestión es, ¿en dónde está ese escarabajo, ese insecto enorme volador? Porque no lo veo por ninguna parte. Y lo peor es que se mete en estas selvas, que hay muchos árboles y no se puede ver absolutamente nada. Al menos que esté cerca. Puede que esta cosa lo haya matado, gente. No habíamos visto nunca esta cosa. Se ve, se ve tenebrosa, se ve tenebrosa. Ok, pues parece que en esta ubicación el insecto que estaba aquí ya pasó a mejor vida. Me voy a mover al medio del mapa porque ahí sí hay una abundancia de estas cosas. A ver, estamos aquí, gente. Mira, hace mucho que no veía nidos. ¿Son nidos o son hongos? Ah, no son hongos. Por lo que he visto, gente, ya he pasado bastante por el Redwood de este mapa. Varios Redwoods que tiene este mapa. Y parece que los tilacoleos no les gusta treparse a los árboles en este mapa. Muy extraño, la verdad. Mira, ahí hay un armadillo peleándose con un Carcharodonto. Hay Dinopithecus. A ver si ubicamos alguno de esos insectos. Lo malo, gente, es que como son voladores, a lo mejor se están moviendo todo el rato y por eso es difícil encontrarlos. Por eso solo lo encontramos fácilmente cuando no lo estamos buscando. El día a día en Ark. Estamos incluso rondando la zona, ¿la recuerdan? Allá arriba hay un coliseo en donde acabamos con un bicho conocido como el Centurión. Los Neovenators se encargaron de darle una paliza. Ah, bueno, y allá arriba también también vemos a nuestro primer armaedron. Y luego de un rato rondando, por fin encontramos a nuestro objetivo. Oh, esa es una. Esa es una, gente. Está en el suelo, miren. Oh, nivel 234 y de colores muy bonitos. Solo hay que alimentarle dos veces con flor rara. Estoy utilizando al dragón, gente, para evitar que me ataque porque el gigatitán, como es un insecto, la provoca y hace que me ataque. Voy a matar a este. No, 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 le doy a ella. Uf, 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 uf. Uf, no le di, no le di. No le di a nadie, gente. Ese fuego es fantasma a veces, ¿eh? El escupitajo más inservible a veces, gente. Maté a esta cosa para que no moleste. Y ok, miren, es que aterriza además. Voy a ponerme la flor rara aquí y parece que aterriza, gente. Y que además es pasivo. Uf, es pacífica. Yo me puedo acercar y darle de comer, incluso ella dándose cuenta que yo estoy aquí. No tengo que ir con cuidado ni nada por el estilo. La cosa es que... No, 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 ¿qué pasó? No puede ser, gente. El Sinomacrop lo atacó, creo, ¿eh? Y no alcancé a darle la comida. Maldito Sinomacrop. ¿Se calma? A ver si se calma en algún momento. Ahora hay que esperar a que aterrice nuevamente. Creo que nunca lo había visto aterrizado, gente, ¿eh? A ver... ¡Ay, por cierto! Espérate. Ya que cometiste una locura y retrasaste más este tameo, te voy a reemplazar. Y además el Vinturón me va a servir, gente, para darle hambre rápidamente a esta cosa y poder tamearla lo antes posible. La cosa es que ya se calmó y hay que esperar ahora a que le dé por aterrizar nuevamente. Miren, miren, se pone a dar vueltas en lugar de aterrizar. Por favor, arme, por favor, y aterriza. Yo mientras voy a ir matando a estas cosas muertas para que no vayan... ¡Oh! ¿Es un pirroraptor? Un pirroraptor, gente. Un pirroraptor. Creo que es la primera vez que veo un pirroraptor, gente, ¿eh? Creo que también es porque no he echado un... ¡No! Se puso agresiva esta cosa por culpa del... del escorpión. De eso era lo que les hablaba, gente. Así se pondría si yo llego con el gigatitán, porque el gigatitán, al fin y al cabo, es un insecto enorme. Pero miren, le da como un bufo parecido... Un bufo parecido al que tiene el megaterio cuando ve alguna hormiga o algo parecido. Se pone loca. Ahí dice asesino de insectos exactamente igual que el megaterio y le dura 80 segundos o más. Voy a ir limpiando por aquí y habrá que esperar a que esta cosa se calme, gente. Algo que quería chequear ahora que matamos a este pirroraptor es si había dropeado una pluma. Pero parece que no. Estos pirroraptor muchas veces cuando los matas dropean una pluma que sirve para tamear a otros de su especie. Y, gente, los pirroraptors son capaces de evolucionar. Es la primera vez que veo a uno de ellos, ¿eh? Tal vez porque no había echado un vistazo tan amplio a esta parte del mapa. Parece que de este lado es que respawnean. Pero llevamos tantos días y solo hemos visto un solo pirroraptor. Bien, le quedan 15 segundos para que se calme. Mira, mira, está atacando. Está desbocado. Mira, se metió al agua y todo. Le dio igual el agua, gente. Se va a ahogar. Se va a ahogar si sigue ahí. Está peleándose con un megalodón por eso. No sé qué hace, gente, eh. Se está peleando con todo ahí. Está dentro del agua, gente, como si fuera un animal acuático, ¿eh? ¡Ey, ey! Me robó la carne. Me robó la carne, maldito y yornis, gente. Mira lo que apareció. Mira lo que apareció, gente. Estoy intentando desboguear a esta cosa que sigue ahí a lo loco. Y apareció una hyneria. Esta cosa es de temer. Mira el tamaño de ese pez. Y aunque a este no le dio la gana de desboguearse, encontramos otro. ¡Por fin! Ese de allá sigue bugeado, gente. El que vimos primero sigue bugeadísimo en el agua. Y miren, ya encontramos otro aquí. Y a este seguramente sí le vamos a poder alimentar sin problema. Perfecto. Y además, bueno, no sé muy bien cómo funciona esto, este bufo de hambre del vinturón, pero me imagino que hay que estar cerca, ¿no? Me voy a mantener cerca y espero también que no haya ningún insecto por aquí que malhumore a mi insecto enorme. Por cierto, este bicho no lo habíamos visto, gente, eh. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué susto que me dio, maldita sea! ¡Qué es agresivo, gente! ¡Qué es agresivo! Pero hay que estar enfrentísima de él. Bueno, al menos no le dio el bufo de malhumor de asesino de insecto al bicho, sino que simplemente se peleó con él. No alcanzó ni siquiera a ver qué nombre era, qué era lo que quería ver. Se parecía a un pinacosauro que hemos visto antes y a otras criaturas, un sauropelta creo también, pero no era ninguno de esos. Y era agresivo, además. ¡No! ¿Pero por qué? ¿Por qué mis dinos de hombros golpean? ¡Pasivo! ¡Pasivo! A ver, voy a guardarlo, a ver si se calma esta cosa. Ahí está, ahí se calmó. Además le reinició por completo, gente. Bueno, la efectividad parece que no se daña, pero el tameo se reinicia. ¡No me la contés! Es imposible tamear esta cosa, eh. ¿A qué ataca? Eso no es un insecto, gente. ¿Por qué ataca a un diablo cerato? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh, qué rápido que es, gente! ¡Qué rápido que es! ¡Qué rápido es el diablo cerato! Nunca lo había visto así enfadado. No, gente, lo van a matar. Lo van a matar, pero yo no sé, pero el diablo cerato no es un insecto. Creo que ya lo mataron, eh. Dios mío, mueran. ¡No pueden con mi Zuni! ¡No pueden con mi Zuni cerato! ¡Hagan lo que hagan! Lo mataron, gente, creo, eh. Lo mataron. No lo veo por ninguna parte. Logramos llamar la atención de ese primer insecto volador e intentamos llevarlo a una zona segura. ¡Oh, mira esto! Muy bonito esto de girasoles, gente. No lo había visto nunca. Estoy intentando llevarlo a una zona segura, gente, pero no hay zona segura. Está todo repleto de criaturas extrañas y que no sabemos qué tan potentes sean. Y mientras intentábamos esto, esto terminó pasando. Ya se calmó. Perfecto, ya se le fue el efecto. ¡No! No puede ser, gente. No puede ser. Un tameo tan sencillo. Al intentar limpiar la zona, terminé golpeándolo y matándolo. Unas horitas más tarde, avistamos otra de estas criaturas en el Redwood. En el Redwood, gente. En el Redwood. El sitio en donde más peligro hay, más insectos hay. Mira, mira estos. Mira, mira. Ahora un pozo suchus también. No puede ser posible. Va a morir todo. Va a morir todo aquí. Muerto, perfecto. A ver si aterriza en algún momento. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, eso es. ¡Nope! ¡No! Es troll, gente. Es definitivamente troll. Ahí va, ahí va. Ahora, 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 ahora. Perfecto. Tú no golpees, por favor. Ahí está, 61. Al final decidimos usar la vieja confiable. Una trampa. Perfecto, perfecto. Dios mío, gente. Ahora sí, gente. Está hecho. Esto era lo que debíamos haber hecho desde un principio. Ya se calmó. La cosa es que no sé si yo puedo alimentarlo mientras vuela o tiene que estar aterrizado. Mira, lo puedo alimentar mientras vuela, ok. Entonces, sí, gente. Está hecho. Ahora simplemente incluso voy a sacar al vinturón por aquí para que le esté dando constantemente ese efecto y que le dé hambre más rápido. Bien, gente. Ahora sí. Ah, sí, de ahí sí. Simplemente fue cuestión de esperar y tenemos al bicho que más costó camiar, gente. Parece mentira que el bicho más sencillo fue el que más problemas nos estuvo dando porque en realidad es sencillo evitar que se enoje con un insecto y darle de comer cada vez que puedas. Nivel 314. 3000 de vida tiene bastante daño, eh. Y bastante estamina. Este es un buen volador para moverse y para atacar también, seguro. Bien, gente. Luego de tres días podemos volver a la casa con el objetivo conseguido. Fueron tres días largos. Día lluvioso, gente. Bastante oscuro. Pero bueno, vamos a probar esta cosa. Ya que hemos estado tantos días embargados con él vamos a probarlo inmediatamente. Tengo la montura por aquí y hace que luzca bastante fachero. Oh, vuela muy bien. Es bastante rápido, gente. Pensé que a lo mejor iba a dejar de ser tan rápido una vez tameado, pero no. Sigue siendo muy rápido. Creo que es tan rápido como el gigatitán, eh. Estos insectos voladores son los mejores. Bien, gente. Ahora que tenemos mejor luz aunque sigue lloviendo. El día está muy lluvioso desde ayer. Pero miren, me he dado cuenta que tiene un rango de movimiento muy bueno. Izquierda, derecha, hacia atrás, hacia adelante. Es buenísimo este bicho. A ver, sin darle ningún punto en daño de manera base pega dos veces con el clic izquierdo, ¿vieron? Usa cada pinza, o sea, cada pata porque son como pinzas de cangrejo para golpear. Y golpea dos veces seguidas. No está mal. Hace un buen daño. Está bastante bien. Muere, 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 muere. Eso. Es potente, gente. Es potente. Con el clic derecho podemos agarrar criaturas, me imagino. Pero ¿qué clase de criaturas podemos agarrar? A ese Mbappé de ahí no creo que lo pueda agarrar. No, solo lo golpeé. A ver, ¿me puedo llevar alguno de estos bichos? No pareciera. Imagino que solo puede cargar criaturas pequeñas, ¿no? A ver, por ejemplo, ese parasaurio de ahí seguramente sí lo puede cargar. Ahí está, miren. Como que le clava las pinzas y así me lo llevo, gente. Cargadito. ¡Oh! Al matadero directamente. Pobrecillo. ¿Y aquí lo puedo golpear? Sí, lo puedo golpear una y otra vez mientras lo tengo atrapado, gente. ¡Oh! Este bicho es una pesadilla, ¿eh? Para los enemigos, claramente. Miren la C, miren la C. Es como un canto desgarrador. Un canto potente. No, y luego está esta locura, gente, que gasta un montón de estamina pero que sirve para esquivar. Miren, para un lado para otro. Si yo hago esto... Miren, 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 miren. Si yo voy para allá y... Uy, no me está saliendo, ¿eh? Ahí está. Me salió, me salió. ¿Vieron? Miren. Ah, tengo que estar volando pero esto consume un montón de estamina, gente. Miren cómo esquiva de un lado para otro de manera exagerada. Miren. Se mueve para allá. ¡Uy! Si de pronto algún tipo de bicho me va a tirar un kamehameha y yo hago así y lo esquivo, gente. Y no me llega ni a rozar. Además, viéndolo bien, es un escarabajo como súper compacto, ¿no? Es como delgadito. Eso lo hace que pueda entrar en cualquier lugar. Es una gran ventaja eso. ¡Ey tú! ¡Vente! Vas a ser mi última víctima. Definitivamente, gente. Una bestia que además nos dio mucho problema para tamearlo. Mira. Entró una nota ahí y vamos a ir a leerla directamente. Tengo una nueva mascota. No, mentira. Es una nueva víctima. Bien. Lo dejo aparcado por aquí y voy a leer la siguiente nota. A ver qué nos dice. Dice, ¡Bien! Ahora quiero que logres conseguir a un Pyroraptor. Esto se dice que son evolucionables. Mucha suerte. ¡Oh! Nos mandaron, gente, a tamear un Pyroraptor. Que recuerdan que acabamos de ver uno la primera vez que avistamos uno de ellos y ya nos están mandando a conseguirlos. Y vamos a intentar evolucionar alguno, gente. Antes de marcar a los Pyroraptor e ir para allá, gente, antes voy a darle un par de pocioncitas a este de Imprint del leveleo y vamos a darle nivel. Estamina ya tiene un montón. Peso también. Voy a darle sobre todo daño. La vida no creo que nos interese tanto. Perfecto. Casi 2.500. Lo curo. Y tenemos nuevo transporte preparado para la acción. ¿Cuánto está pegando ahora? 800, eh. Bastante bien. Y eso sin probar el buffo, gente, que le da mayor daño cuando ve un insecto como los Megaterios. Bien, pues, marquemos un par de Pyroraptor, gente. Primero, tenemos... Para conseguir un Pyroraptor, primero tenemos que conseguir plumas de Pyroraptor. Así que antes vamos a tener que ubicar varios para matarlos, a ver si alguno nos dropea la pluma y luego poder tamear otros u otro y clonarlo. A ver, gente, hice una caja para ir acumulando a todos los Pyroraptor. O bueno, a los que vaya a traer. A lo mejor es solamente uno el que traiga o dos, no sé. Pero miren, marqué en el mapa casi todos los que estaban en el aparato de localización. Porque es que no solo necesitamos al que vamos a tamear, sino necesitamos matar varios para que así alguno de ellos nos dropee la pluma esa que necesitamos. Porque no siempre dropean la pluma. Entonces espero yo poder cargarlos con este bicharraco que casualmente hemos conseguido sin planearlo, gente, pero parece que nos puede ser de utilidad para esta misión nueva que se nos presenta. A ver, mira, por aquí hay pandas. Ah, bueno, que me estaban diciendo que son lémures estas cosas, creo. Algo así me dijeron ustedes. Miren, un Lucanidae. Allá está pasando una tragedia, gente, pero es el... ¡Oh! ¡Es un Pyroraptor! ¡No! ¡No, no, 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 no! Me está matando al Pyroraptor, gente. ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Lo salvé, lo salvé! ¡Lo soltó, lo soltó, gente! No, necesitaba una escopeta para esto, eh. Maté al Novenator, ok, el Pyroraptor se salvó, ¿no? A ver si lo puedo agarrar. Me lo llevo. ¡Uh, gente! ¡Vaya misión! Casi que me matan al bendito Pyroraptor. No he visto ni qué nivel es, gente. Pero bueno, voy a llevarlo a la caja de Tameo. Y a la vez también descubrimos que sí podemos cargarlo. Así que antes nos vino bien que nos enviaran esa nota para conseguir a este bicharraco. Valió la pena que haya costado tanto, eh. Tres días o algo así. Bueno, ahí está el primero, pues. Que de manera épica lo salvamos de las mandíbulas de un Novenator. Ahí está atrapado. ¡Oh, nivel 210, gente! Este es para Tamear. Este definitivamente es para Tamear. No le hace daño a la piedra, ¿no? No, no, no. Pasivo, pasivo. ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? Se aloca y no avisa gente, mi insecto. Bueno, voy a traer más. Ya sabemos que tenemos ahí uno que podemos Tamear, pero hay que traer más gente para matar y conseguir la pluma que tanto hemos mencionado. A ver si por aquí hay uno que otro Piberaptor más atrapado en la mandíbula del Novenator esperando por ser salvado. ¿Esta cosa qué es? ¿Qué es esto? Quedó el drop metido en la tierra, gente. Fuera ustedes de aquí. ¡Oh! Miren. Ya pude probar qué daño termina haciendo con el bufo de asesino de insectos, gente. 1.600 termina pegando. Olfatea. 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 Y dime qué hay por aquí cerca. No hay ningún Piberaptor cerca por aquí. Además le dimos velocidad de movimiento, gente. Miren, miren, miren cómo se mueve. Miren cómo va. Va como Usain Bolt. ¡Oh! Los veo. Los veo allá adelante. Son dos. Son una parejita. Voy a sniffar desde acá y a lo mejor me dice hasta el nivel. Nivel 137 y nivel 81. ¡Uy! Cuidado, cuidado. Cuidado que me caigo. Tú quédate por allá arriba que yo te recojo desde acá. No te preocupes. A ver, me voy a llevar primero al nivel más alto, ¿no? Nivel 81 y el otro ya se está peleando con algo por allá. Es que es muy agresivo, gente. Le encanta estarse peleando con todo. Bien, ahora vuelvo por el nivel 81 y esto es lo que vamos a estar haciendo, gente. Me imagino que durante unos cuantos días también. Buscando todos los puntos de Piberaptor que marcamos en el mapa y yéndolos depositando en la caja trampa. De esa forma, gente, a lo mejor incluso conseguimos uno evolucionable. Incluso se pueden evolucionar antes de tamearse para saber si ese es capaz de evolucionar o no. Cuando digo evolucionar es porque estos bichos pueden evolucionar una fase conocida como Piberaptor Fénix. Son increíbles estos bichos, ¿eh? Voy a ir a por el otro. El tema es que pues claramente no te interesa aunque sea evolucionable no te interesa un nivel 1 Piberaptor. Tiene que ser evolucionable y que además sea de buen nivel y eso tiene posibilidades muy bajas, claramente. Perfecto, tengo al otro. Y esto era lo que nos íbamos a dedicar a hacer por aire y por tierra. Ay, que como este bicho no es volador me veo limitado. Para nada, hago esto y escalo como todo un pro. Tengo de frente, gente, al Fasolasuchus. Perfecto. ¡Oh! Además desbloquea engramas tech esta cosa. Un engrama tech de Belusaurus. Un chibi de un Fasolasuchus aberrante. No sé por qué porque creo que este era normal. Y tres cajas de estas, gente. Bastante bonito, ¿eh? Y luego de varios días de idas y venidas ¡Vamos! El último, gente. El último de todos. Hemos terminado. Tenemos muchos ahí y creo que el mejor nivel es el primero que agarramos, gente. Nivel 210. No en ningún otro nivel parecido a ese. Ni más de nivel 200 ni nada por el estilo. Están emberracados, ¿eh? Parecen gallos de pelea, gente. De cero en cero a lo mejor rompen la estructura. Por cierto, voy a abrir directamente estas cajas a ver si me da algo que me interese. Otra Lucil. Esta tiene más daño. Perfecto. Implante de Camarasaurus. Semilla de planta aberrante Poliplankt. Qué extraño. Voy a dejar eso por ahí. Bien, gente. Demos inicio a esto. El nivel 210 lo vamos a tamear sí o sí, gente. Porque da igual si desde un principio evoluciona o no porque puede dar crías evolucionables igualmente. Voy a soltarlo aquí. Aunque antes lo que toca es conseguir la pluma. Así que voy a ir agarrando aleatoriamente uno por uno. Uy, la trampa necesita ser de más de uno de altura, gente. Ahora sí, ven acá. Ahí te quedas. Este es nivel 40, gente. Así que voy a matarlo y voy a ver si deja pluma o no porque aunque evolucione ese nivel 40 la verdad que no me va a interesar mucho. No dejó ningún tipo de pluma, ok. Voy a ir matando uno por uno y creo que ese nivel 210 se tamea con una sola pluma, eh. Oh, este es el nivel 210, gente. Este es el que vamos a tamear. Ok, voy a meterlos a todos en redes. A todos los voy a meter en una red y vamos a ir matándolos uno por uno y viendo quién nos da una pluma de estas. Uy, que hay uno todavía afuera. Cuidado, cuidado que ese sangrado es potente, gente, eh. Oh, Dios mío. Ese sangrado es muy potente, gente. Miren, miren cómo baja la vida. Me quedé al borde de la muerte, gente, bebiendo un montón de estas cosas. A ver, voy a ir matando. Ese está muerto. No me dio ninguna pluma. Ese está muerto. Cuidado, cuidado. Estoy muerto, gente. Casi no salgo. Casi no salgo de ahí. Por culpa del sangrado que no me dejaba empezar a volar. Ok, los mato desde fuera de manera segura. ¿Por qué no? Muerto ese. Oye, alguno debe dar la pluma, ¿no? Alguno tiene que darme una pluma de esta. Si no, ¿cómo tameo? A ver. Oh, aquí hay una bolsita. Esto significa que dejó la pluma. Perfecto. La pluma tiene fecha de caducidad, gente. Casi tres. Bueno, tres días, en realidad. Tres días para que la pluma se eche a perder. De todos los Pyroraptor que traímos, gente, solo uno dio una pluma. Bueno, a lo mejor el 210 que vamos a tamear también daba pluma, ¿eh? Pero bueno, ese es el que vamos a tamear. Aunque sea a nivel altísimo, necesita una sola pluma para ser tameado, gente. Hay que dejarlo inconsciente. Con mucho cuidado, utilizando nuestro rifle automático de dardos favorito, vamos a dejar inconsciente a esta criatura, gente. Nos vamos a asegurar que salga con el 100% de efectividad. No le vamos a dar ni un dardo de más. Con mucha calma lo vamos a ir durmiendo. Además que este bicho necesita muy poco para quedar inconsciente. Miren, ya casi tiene la mitad. Un, dos, tres, uno. Está huyendo. Ok, está huyendo. Le faltan unos cuantos dardos más. Un, dos. Creo que a la cabeza recibe más, ¿no? Tres. Cayó. Se durmió, gente. Se durmió como un angelito. Míralo cómo terminó ahí. Mírenlo, gente. Tenemos a la leyenda al Pyroraptor. 100% de efectividad. Ok. Ahora nuestro gran Vinturón nos va a ayudar para acelerar aún más el proceso, gente. Ahí lo pongo cerca para que le dé hambre. Perfecto. Miren, ahí le está infligiendo Popcorn Ascent que hace que al Pyroraptor le dé hambre más rápido. Voy a dejarle la pluma en su inventario. Uy, ahí está, gente. Tenemos. Tenemos al Pyroraptor. Oh, tiene más colores de lo que yo había visto. 46 puntos en daño, eh. Incrediboy. Vente, vente. Sígueme. A este lo clonamos, gente. Ven, sígueme, sígueme, sígueme. Bien, sube por aquí. A este lo vamos a clonar, gente. Y vamos a poder aparear para ver si conseguimos hoy mismo uno que evolucione al menos a nivel 1. Porque sí, estas criaturas pueden evolucionar hasta nivel 5, pero las probabilidades son muy bajas. Bueno, gente. ¡Muy, me da sed! Bueno, gente. Es una locura conseguir clonar a un Pyroraptor, gente. Una locura. 6 millones de fragmentos de elemento cuestas tú, pajarraco. ¡Qué barbaridad! ¿No te da vergüenza? Pero bueno, al fin lo podemos hacer, gente. Ahí está. Vaya locura. Vaya trajín para poder clonar algo. ¡Oh, Dios mío, gente! 138 días para poder clonarse. No, no. Ponle pausa a esa vaina. No, que voy a tener que ir a tamear a otro de estos bichos, gente. No podemos usar la clonadora. ¡Vaya locura! ¿Cómo es posible que pida tanto? Pero bueno, podemos tamear cualquier macho ya que tenemos a la hembra buena. Y a lo mejor hasta conseguimos un macho mejor. ¿Quién sabe? Así que bueno, vamos a hacer rapidito esto, gente. Incluso voy a utilizar este super rifle que tiene 600 de daño y ya duermo de un solo al Pyroraptor. Vamos para allá, avispa gigante. Aunque un momento porque antes debería marcar alguno. Ok, perfecto. Ahí está. ¡Oh! Gente, el primero, eh. Es el primero y el único que marqué. Esto no está pactado, gente, eh. Yo no pacté nada con el Pyroraptor y le dije ¡Ey! Aparece ahí que te voy a tamear. Y ahora que lo pienso lo tengo que dejar en casa e irme a conseguir más plumas, ¿no? Para poder tamearlo. Perfecto. Y luego de matar unos cuantos Pyroraptor salvajes conseguimos la pluma. A ver, gente. Tenemos la pluma. Dejemos inconsciente esta cosa de un solo dardazo seguro. Toma. ¿No? Pues no. Pensé yo que lo iba a dormir de un solo dardazo y aguantó. Y ahí en el siguiente cae. Fueron tres dardos. Pero es que le baja el torpor bastante rápido, eh. Vinturón para acelerar el proceso y le pongo inmediatamente la pluma. ¡Ay! Que no necesita ni al vinturón. Ya está hecho. Más tiempo toma encontrar uno que te dé la pluma, gente, a tamearlo, eh. El macho que acabamos de conseguir tiene 51 puntos en daño mientras que la hembra que ya teníamos solo 46. Incluso este tiene más puntos en vida también. 50 contra 44. ¡Oh! Ya vieron, gente, que todas las adversidades son para bien. Bueno, gente, ahora nos embargamos en unos cuantos días de full crianza de estos bichos. A ver si conseguimos al menos hoy una evolución nivel 1, gente. Y nos vamos a un par de días después de bastante reproducción. Ok, gente, ahí están mis Pyro Raptors que van a intentar evolucionar al menos a nivel 1. He conseguido mutación en vida y una mutación en daño que todavía no implementé a los de allá, pero la tiene este si no me equivoco. Este tiene la mutación en daño y también todos los demás ya tienen la mutación en vida que conseguí. Pero nada, gente, estoy cargando mi rifle porque le vamos a dar matarile a ver cuál de estos es capaz de evolucionar a fase 1 de Pyro Raptor Fenix, gente. Deseenle suerte a estos bicharracos porque hay que acabar con su vida terrenal para confirmar si son capaces o no de alcanzar esa etapa, esa fase. Ahí está, cayó el segundo, nada de nada. Van 4 y a 5 con este. 5 con ese, perfecto. Como pueden ver hay varias variaciones de colores. Este tiene el pico blanco y este lo tiene naranja. Ahí está, ok. En los últimos 4 de esta hilera, Lucille nos va a dar la suerte, gente, de conseguir un Pyro Raptor que evolucione. Ese no evolucionó, este tampoco. Lucille vendría siendo nuestro bat de la evolución, gente. Nos reinicio de un solo garrotazo y evolucionan. Uf, el último de esta hilera, gente, este sería el número 12 y ninguno ha evolucionado, gente. A ver, no. A ver, Lucille, Lucille, evoluciona los de un solo garrotazo, please. Ese no evolucionó, ese tampoco, no puede ser posible, gente. Ese tampoco, ninguno, gente, está costando. Nada, nada de nada. Bueno, agilicemos el proceso con estos que están acá, gente. Imagínense si está siendo tan difícil conseguir una fase 1, imagínense la fase 5. Agilicemos esto, gente. La cosa es que no vamos a distinguir cuando se vuelvan Fénix, porque cuando se vuelven Fénix, se vuelven incendiarios también y si hay fuego alrededor, no nos vamos a dar cuenta. No, murieron todos y ninguno evolucionó. Vaya locura, gente. Esto está siendo más complicado de lo que yo pensaba, eh. Pensé que iba a ser sencillo conseguirlo. Eh, Fénix, Fénix Pyroraptor, gente. Oh, evolucionó uno ahí, eh. Aquí está. Y no me di ni cuenta, gente, porque como yo también estaba en llamas y todo estaba en llamas, pues es complicado distinguirlo, pero miren. Oh, ahí está. El Fénix Pyroraptor. Ahora sí, tenemos uno para probar. A ver, terminemos de matar a estos, a ver si alguno más es capaz de evolucionar. No parece, eh. Espérame ahí, que te voy a probar muy bien. Un buen testing, tenemos que hacer de estas cosas. A ver, el último, Lucille, la evolucionadora, 3000. Dime que lo evolucionas también, por favor. Ahí está. Oh, gente, no me lo creo. Gente, lo evolucionó también. Les dije que Lucille evoluciona. No, gente, vaya locura. El último que quedaba de todos. Pudimos verlo en vivo y en directo como de pronto hace pluf y se evoluciona a Fénix Pyroraptor. 1092 de daño de manera base, gente. Vaya locura. La vida no crece tanto, pero el daño sí es bastante en porcentaje, pues, porque como son pajarracos, normalmente las aves rapaces no tienen mucho daño, pero entre más alto sea el daño en porcentaje, mayor va a ser el daño o más decente será el daño que hagan, aunque no sea tantísimo. Cuando evoluciona es mucho más rápido que un Fénix, que un Pyroraptor normal, perdón, y es mucho más fuerte, gente. Déjame limpiar bien todo esto por aquí. Todos los que se sacrificaron para poder conseguir una evolución. Ah, y miren, además va cocinando la carne cruda que tiene en el inventario o la va cocinando. A ver, ¿cuánto daño está haciendo de manera base? 131. No está haciendo casi nada de daño como les dije. No es un bicho que se caracterice por hacer tanto daño, gente. Eso sí, es bastante ágil así que pega muy rápido. Es como un Raptor, un ave rapaz. Ah, pero tiene sangrado, ¿eh? Esto mete sangrado si no me equivoco. A ver, ¿esto no mete sangrado? No, parece que no, gente, ¿eh? Observen que es capaz de prender fuego como si fuera un dragón. Ya vieron, escupe fuego como si fuera un dragón, gente. Esto no lo hace el Fénix, el Pyroraptor normal. Tiene que estar Fénix. El normal con la C solo tiene este rugido. A ver, tiene este golpe que es como un espuelazo. Este golpe prende fuego, gente, ¿vieron? Tiene como un golpe con las espuelas que prende fuego. ¡Uy! Nivel 226 es esta cosa, ¿eh? No creo que pueda con ella. ¿Qué bicho más extraño? No lo había visto nunca, gente. Hace mucho daño. Hace mucho daño, gente. El Fénix no puede con esto, el Fénix no puede con esto, gente, ¿eh? Y además es súper rápido. Lo mata, lo mata. Corre, 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 corre. No puede ser. Este, what? What, gente. No había visto nada parecido a esto. ¿Qué es este bicho? ¿De dónde salió y por qué lo veo ahora, ¿sabes? Tanto que nos costó conseguir un Fénix Tier 1 y casi lo perdemos. Se ve muy bien, gente, ¿eh? Además, miren que cuando me subo a él, ahí a la derecha dice Fénix Tier 1 y puede llegar hasta el Tier 5, imagínense. Solo que son muy bajas las posibilidades. Es muy, pero que muy complicado. Vamos. Por ejemplo, voy a intentarlo, gente. Voy a intentar matar a este a ver si llega a Tier 2. ¿Se imaginan? Ya las posibilidades son mucho más bajas. Además, si yo apareo a estos dos ahorita mismo, gente, da igual porque el bebé que van a ser va a ser un bebé normal, no va a ser un Fénix. Así queda completamente igual que estos pasen a mejor vida intentando esto. Ok, Lucil, la evolucionadora, le toca colaborarnos con la evolución a nivel 2 de alguno de estos bichos o de los dos sería lo mejor. No, ese cayó y no evolucionó. Dime que tú evolucionas, por favor. 3, 2, 1, evoluciona. No, no, gente. Es muy complicado, pero fue una buena aventura de Fénix. Ya saben, gente, like, suscríbete si todavía no lo estás y activa la campanita si aún no lo has hecho. Muchas bendiciones a todos y a todas y nos vemos. Hasta luego. Bye, bye.